Regresando a Chiquis Rivera, ¿qué opinan? Yo digo que está muy bien, que se ve muy bien Chiquis Rivera porque se le ve cinturita muy bonita y el derrier no le cambia nada. Y si lo tienes, pues, lúcelo. Pero ¿por qué? Mira, el hermano se cara. Hermana, ¿qué necesidad de enseñar el derrier cuando puedes enseñar tu cinturita y ya nada más? Es ya querer llamar la atención, es para levantarlo. Tiene con un objetivo, porque los fans decían no, es que lo hizo sin querer y lo subió. Si hasta texto le puso y todo, o sea, lo revisó. Porque está orgullosa de su cuerpo. Sí, pero... Y está bonito, pero puedes ponerte ropita bonita, lucirlo bonito, pero así las nachillas, así nada más porque sí sin sentido. No es la primera vez que ella muestra parte de su cuerpo, de su contorno sin ropa. Se ha mostrado fotos muy insinuantes, como ella en la cama, ella bailando churky, vaya, es una mujer orgullosa que además sabe lo que tiene. Sí, le gusta el twerking y todo, pero yo creo que otra vez, yo no le veo necesidad de que ande enseñando las nachillas. Pero si no es por su baile de Shakira, es porque está disfrutando su soltería. Algunos usuarios de internet la critican por todo y es su tío Juanito Rivera quien sale en su defensa. Juan Rivera sale en defensa de su sobrina Chiqui Rivera, de quienes la han criticado por salir, aparentemente, con varios hombres. A pesar de que está soltera, la han señalado incluso de tener fugaces romances con amigos de su ex, Lorenzo Méndez. No me gusta meterme en la vida personal de nadie más. Mi sobrina tiene el derecho de hacer lo que ella guste, con quien ella guste. Yo siempre le quise enseñar, siendo casi una figura paterna para ella, que cuidara mucho eso. No sé si haya tomado el consejo o no, pero ella merece ser feliz y le deseo la felicidad más grande del mundo. Y pues adelante. Yo ahí, la verdad, no me quiero meter porque siempre mete la pata o no. Aquí o acá, pero la mete en algún lugar. Entonces, mejor, suerte a mi sobrina, suerte con sus parejas, que la gente diga lo que guste y que ella, con el favor de Dios, salga adelante. En cuanto al reciente video donde Chiquis mostró su figura con baile emblemático de Shakira, Juan simplemente aplaudió su actuar. Pero yo también bailo como Shakira. El baile de Shakira, donde nos baila así, así. La gente habla de nosotros. O sea, ¿qué es? Tenemos una vida bendecida. Si lo peor con lo que tenemos que lidiar nosotros es que hablen de nosotros, gracias Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que verdaderamente sufre y hay que saber ser agradecidos con lo que la vida nos da y ver que hay gente que realmente tiene problemas. Nosotros no tenemos problemas. Nosotros somos una familia bendecida, gracias a Dios. Y si las críticas es lo más difícil, bienvenidas. Me parece muy bien. Ve que es un cuate muy centrado, Juan. Sí, él sí. Sí, la verdad, sí. Oye, y a mí me parece, porque ya no contesté qué opinaba, me parece correcto. ¿Verdad que sí? Todos enseñan las nalgas. Ahora todos a las redes se enseñan. Todos. No, yo soy puritano, no se puede. Chiquis, nalga y chale. Oye, ahora, ¿por qué no hacemos que Chiquis te ofrezco una disculpa a ti, la luna? Sí, porque están los venidos. Chiquis, te ofrezco una disculpa, Chiquis, si te incomodé por decir que para qué enseñar las nalgas. La liga de la decencia a la cual pertenece. Claro. Yo con Yuri y todos no nos parece. Oye, fíjate que ahorita vengo de casa de la señora María Victoria. Uf, qué agazajo. Es el programa del minuto que cambió mi destino. Y me estaba contando que ella, la liga de la decencia y las señoras pedorronas, así un día mandaron, la querían vetar del cine, del teatro, la televisión, del radio, de todo, que porque incitaba a los hombres a tener sexo. ¿Con qué? ¿Con el cuerpazo? ¿Con la belleza o el pujirito? Por la sensualidad que tenía. La sensualidad, la cintura, acuérdate de esos vestidos divinos, la forma de cantar, claro. ¿Te acuerdas, mona? Que decía, cuidadito, pero le hacía así como... Oye, y yo le pregunto, oiga, ¿y los pujiritos por qué? Dice, pues, mi estilo. Ay, Dios mío. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vamos a ver? No lo sé, no lo sé. Les aviso, les aviso. Madre de Alex C.P., del productor que estuvo con nosotros aquí, creador del éxito de Cristian, que le mando un besote. Este sábado vamos a meter a Johnny Lozada, la que hice allá en Miami, el minuto que cambió mi destino, previo al estreno de Sube Tamimoto, porque el domingo estrenamos Sube Tamimoto, la serie de menudo aquí. Entonces, Johnny Lozada fue uno de los menudos más conocidos, más importantes, y que más conocido aquí en México, ¿no? El día de funeral de Reyes Reyes. Qué fuerte, ¿no? ¿Quién diría? Oiga, y fíjense que por otro lado, bueno, siguiendo con Juanito Rivera, reveló si la familia podría demandar o no al diseñador que sacó su propia versión de la muñeca de Jenny Rivera. A más de 12 años de la muerte de Jenny Rivera, muchos especuló que la familia Rivera sacaría una muñeca de la diva de la banda. Sin embargo, hubo ciertas confusiones, pues el diseñador de la cantante, Adante Ríquez, reveló en sus redes sociales la creación de una muñeca, mostrando los distintos atuendos que usó Jenny en sus conciertos. Ante esto, Juan Rivera habla al respecto. La muñeca fue idea de uno de los trabajadores que se llama Lino Quintana, es el director creativo de la empresa. Entonces, ellos saben más de lo de la muñeca. Supe que había algunas confusiones ahí, no me quise meter mucho, creo que hubo una bronca con el diseñador del vestido, muy fácilmente se cambia el diseño de vestido ya. En cuanto a la idea de inmortalizar, la intérprete Juan fue contundente. Nosotros quisimos crear una animada, que es lo que salió en el video, del video sacar una similar, con el afán de llegar a nuevas generaciones de fanáticos para mi hermana. Yo vi la otra muñeca y, pues, no le... O sea, no quiero comentar sobre ella. Porque luego eso, yo creo que hay personas que están buscando la manera de que... de que nosotros cometamos un error, digamos algo equivocado, y agarrarse de ahí para salir en todos los medios. Si les gusta la muñeca de tal persona, adelante. O sea, que lo apoyen sin ninguna bronca, sin ningún detalle de nuestra parte. ¿Podrían demandar, Juan? No sé. No sé si se pueda o no. No creo... Nosotros no tenemos eso en mente. Hay mucha gente que hace playeras de mi hermana y nos los hemos demandado. Hay gente que usa la imagen de Jenny para diferentes artículos, para mercancía, cobijas, cubrebocas, playeras, pantalones, y no... no los hemos demandado. Finalmente, respondió a las supuestas acusaciones donde afirman que Rosy Rivera quería lucrar con los diseños de Adán. Darle mil dólares por los derechos de todos los vestidos de la diva de la banda. Entonces, para que digan eso, es un comentario, o sea, muy atrevido. Lucrar como... De que mi hermanita Rosy lucra como si es empresa de mis sobrinos. Mi hermanita Rosy ha sido tragada y por muchos medios ha sido insultada y criticada por mucha gente sin realmente tener un conocimiento. Y está bien, tienen el derecho de tener su opinión, pero no quiere decir que necesariamente esa opinión sea la correcta. Mi hermana está realizando un trabajo que ella no pidió, eso se lo dejó Jenny a ella. Es que... los derechos de autor son los derechos de autor, por eso ante el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, de la Propiedad Intelectual, se registran los nombres, se registra todo. Entonces, que se haga un peritaje que sepa quién tiene la razón. Claro, y no cualquiera podría usar la imagen de Jenny Rivera, porque pueden desvirtuarla e incluso o sacar productos con mala calidad y que de repente piensen que es parte de la línea de Jenny. Y que les pertenecen a ellos. El punto de vista del diseñador también tiene lugar porque él se indignó muchísimo cuando dice le ofrecieron una cantidad muy baja por el derecho de usar sus... O 100 dólares. Así es, algo en como 10 mil pesos mexicanos, yo creo tentativamente, no recuerdo muy bien, pero una cantidad muy baja para poder dar el permiso de que los icónicos vestidos que él realizó, elaboró para Jenny Rivera fueron usados para la muñeca. Y el reto dijo, bueno, pues yo hago mi muñeca con mis diseños. A ver, es que yo no sé, yo pregunto, si yo diseño los calcetines de Lalo, muy en tendencia, los rosa con piñitas y los que trae Lalo, en el momento en que Lalo pagó 200 o 50 o lo que sea que hayan costado, es que ya pertenecen a ti, ¿no? Claro. Es que eso, fíjate que podemos preguntárselo, por ejemplo, a Gustavo Mata o a Mitzi, porque es verdad lo que dices. Es lo que pensábamos. En ese caso, pues no sabemos si es su obra, es su diseño, entonces tiene que cobrar derechos. Pero aunque sea su diseño cuando lo compraste. O ya lo compraste, si Jenny lo compró, ya le pertenece. En verdad, habría que preguntar. Yo me acuerdo, Mona, que la vez pasada que teníamos justamente esta polémica, decía incluso yo, no, pues si él ya cobró por esto, entregó el trabajo y se acabó. Pero no, si tú no firmaste como un hasta aquí renuncio a todos mis derechos, sí puedes reclamar y es lo que dice el diseñador que tiene en vigencia. Ok.